Oigan, el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer un pequeño carrito de supermercado de Walmart con una despensa de todo un adulto independiente. El primer paso es ir a Walmart. A este pequeño, hermoso carrito de supermercado de Walmart. Así que vamos a comprar esto y vamos al siguiente paso. El segundo paso es ir a una licorería. Lo que vamos a hacer aquí es comprar unos cuantos licores, ya sea de nuestro agrado o todos variados. La única condición es que tienen que ser todos pequeños. Pequeños como estas hermosas botellitas que están viendo en este momento. ¿Ya ustedes a su criterio sabrán cómo colocarlas y cuántas? Por alguna razón me causa satisfacción cómo las botellitas encajan perfectamente en el carrito de mandado. Llenemos ahora las bolsas de mandado. Una bolsa la vamos a llenar con estas tic-tacs miniatura y esta la vamos a llenar con estos protectores que uso que son de mi tamaño. Voy a agregar este Starbucks que nos salió en los juguetes sorpresa y listo. Y aquí lo tienen, el mini carrito de supermercado con despensa para todo un adulto independiente.